Saludos amantes de los quesos, crema y mantequilla de Francia. Gracias por acompañarnos en una nueva edición. Hola, guapo Nico, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Bery? Muy bien. Oye, adivina nuestro tema de hoy. Pues el tema de hoy es la nouvelle cuisine. Es una corriente de la gastronomía que hasta cierto punto podría ser considerada como una revolución ya que dio el pie a lo que hoy conocemos como alta cocina. Y no solamente influyó en la manera de comer en todo el mundo, sino también en la forma de leer, escribir y reflexionar sobre la gastronomía. Bienvenidos a De Europa con Amor. Quesos, crema y mantequilla de Francia. Soy Viridiana Valerdi, amante y cazadora de experiencias gastronómicas. Los invito a descubrir conmigo los secretos del maravilloso mundo de los productos lácteos europeos. ¡Comenzamos! Para irnos adentrando a este tema, ¿puedes por favor terminar con el misterio? ¿Qué es la nouvelle cuisine y por qué fue tan importante para la gastronomía francesa contemporánea? La nouvelle cuisine es más que una corriente gastronómica. Fue un movimiento que comenzó a principios de los años 70. Y su intención era transformar la forma en la que se cocinaba hasta este momento, la cual se había mantenido estancada desde el siglo XIX. O sea, antes todo se servía en porciones enormes y bastante feos, la verdad, como nada estética. Principalmente se recuerda a este movimiento por el novedoso atractivo visual que lo grababan en los platillos. Y pues lo importante entonces al final era hacer más atractiva la comida, porque pues no olvidemos que el amor entra por la vista a Viridiana. Y llega al estómago, Nico. Muy de acuerdo. Entonces, pues el nombre se lo dieron Enrigo y Cristian Milo, que acento francés tengo. Ambos críticos gastronómicos que señalaban como revolucionarios a distintos chefs franceses jóvenes. Entre ellos había Paul Bocuse, los hermanos Troigro, Michel Guérard y Alain Sanderonce. Y estos chefs formularon un decálogo que cambió completamente la manera de cocinar. Órale, qué interesante, Nico. Oye, y a ver, cuéntame más de este decálogo. Entonces, pues eran una serie de reglas a seguir. Entre ellas se incluían el utilizar productos frescos y de calidad, preservar su sabor y eliminar viejas costumbres, como el uso de fermentaciones y roux, y sobre todo ser más detallista en el emplatado de la comida. Con esas reglas buscaban un nuevo refinamiento en la cocina, al servir comidas menos sustenciosas, más delicadas y, otra vez, pues atractivas en la presentación. Oye, Nico, pues sin lugar a dudas, la Nobel Cuisine cambió en la forma en que cocinamos y comemos actualmente. Así que, para hablar más de este momento histórico, ayúdame a recibir a nuestro invitado especial de hoy, el chef Joaquín Cardoso, quien nos va a contar un poco más de este maravilloso movimiento. Joaquín, bienvenido a De Europa con Amour. Estamos más que felices de recibirte y tenerte con nosotros. Muchas gracias. Igualmente aquí, súper feliz de estar contigo platicando. No, hombre. Pues bueno, vamos a comenzar. Platícame un poco sobre tus años en Francia y tu primer acercamiento con la Nobel Cuisine. Pues bueno, yo empecé mi carrera hace 20 años. Me fui a estudiar a Lyon, al Instituto Paul Bocuse. Y mis primeras prácticas las hice en el restaurante de Alain Saint-Rens, que se llama Luca Carton. Era un restaurante de tres estrellas y este chef era considerado de los padres de la Nobel Cuisine. Yo llego ahí por azares de conexiones, un poquito. Y pues sí fue como un shock, ¿no? Y pues a mí me tocó como la colita de la Nobel Cuisine. Como ya eran los viejos y había jóvenes ahí haciendo cosas muy interesantes. Pero ¿qué habían aprendido con estos chefs? Entonces, pues creo que sí, fue como un cambio enorme. Uno, yo creo que no se habla mucho, pero en esa época pasó de poner al chef como por encima del restaurante a veces. Como ponerle un nombre y ponerlo en los reflectores y ponerlo en los artículos. O sea, por eso Paul Bocuse, por eso como... Y eso fue un cambio enorme porque se le dio voz. Claro, se le mostró, ¿no? De cierta manera se le dio este protagonismo que a lo mejor haya estado eclipsado. Joaquín, ¿cómo crees que este movimiento influyó en la forma de cocinar actualmente? Yo creo muchísimo, ¿no? Como la forma en que concebimos los platos, los ingredientes que utilizamos. Y algo que no se habla mucho es de que al chef se le dio un lugar, ¿no? Se le puso en los medios, se le puso en la tele, había la tele ya. Se puso un reflector sobre el chef y no solo sobre el lugar. Y eso le dio como mucha cabida a la creatividad individual de cada chef, ¿no? Se le dio un valor a la profesión y eso es un cambio para mí enorme, ¿no? Lo que viene es solo con los medios, con la forma en la que vendemos, con muchas cosas que están pasando en esa época en Francia, ¿no? La novel vague, el cine, la música, como que todo va ahí un poquito revolucionado. Exacto. Con este como impulso de la posguerra que venía como sucediendo, ¿no? Sobre todo en Francia y en Europa. Claro, las nuevas ideas, ¿no? Que siempre ha sido nuestro, la innovación es realmente nuestro estandarte, ¿no? De manera personal, ¿cuáles crees que han sido los mayores aportes de la Nouvelle Cuisine? Pues la apertura a ingredientes de otros lugares, la ligereza, ¿no? De los platos y la presentación. Para mí como que eso es un parteaguas. Porque antes era como servicio a mesa, platos tradicionales. Realmente como que en todos los restaurantes había más o menos lo mismo. Había especialidades regionales, pero más o menos se comía igual. Y vas porque cocinaban mejor o peor, ¿no? Así como, ah, te cocinan muy bien este plato, ¿no? Y desde ahí como que cada chef empieza a proponer y empieza a haber un... Pues unas experiencias muy distintas, ¿no? Como ahora vamos, ¿no? Como ahora vas a este restaurante porque este chef lo hace así. Y eso es como un cambio súper, súper, súper definido. Un parteaguas. Definitivamente. Oye, Joaquín, hablando específicamente de la cocina francesa, se sigue pensando que es muy estricta en sus enseñanzas y que no permite modificaciones. ¿Sigue esto vigente? ¿Lo has visto reflejado? No sé por qué dicen eso. Porque, o sea, yo que vivía en Francia tanto tiempo, o sea, como que... Obviamente hay un eje centralizado en los productos, ¿no? Como... Por eso tienen un nombre, ¿no? Los quesos, la mantequilla, las verduras. Tienen un nombre y apellido. O sea, la apelación de origen controlada. Y, pues, obviamente es un valor que se le da al producto increíble. Que deberíamos de copiar en todo el mundo. Pero, o sea, sí, obviamente hay una tradición y hay como una forma de comer. Pero eso pasa en todos lados. Y no creo que Francia sea la más estricta para nada. Digo, se tiene ese inconsciente colectivo, ¿no? Pero déjame decirte que yo creo que los oaxaqueños son 10 veces más estrictos que los franceses. Qué locura, ¿no? Sí, porque... Está increíble. O sea, no es crítica. Me encanta. O sea, qué bueno que seguimos comiendo mole como se sigue comiendo. Claro, porque al final apelas a la tradición y a las fórmulas de cómo los utilizas, ¿no? O del impacto que tienen estos productos. Oye, Joaquín, y hablando estrictamente de los productos y la calidad de los mismos, ¿puedes contarme cómo fue la manipulación de los mismos cuando viviste en Francia? Sí, digo, como que me enamoré de esa parte, ¿no? Sí, es como... En Francia le dan muchísima importancia a los quesos, ¿no? Tienen quesos de temporada. Jamás me hubiera imaginado que los quesos tienen temporada. Entonces, como en esta época del año, pues comes estos quesos. O la mantequilla, ¿no? Así como va. Pues la mantequilla es la del súper y... No, hay una mantequilla que tiene el nombre del poblado donde se hace con una técnica precisa y que sabe increíble, que te comes media barra cucharada. Entonces, pues así se transmiten muchas cosas, ¿no? Los espárragos, las zanahorias. Todo tiene ahí como las fresas. Todo tiene como un valor agregado en cada producto, en cada temporada. Y eso es lo que te hace enamorarte de Francia y de su cocina, la verdad. O sea, todos los chefs dicen, pues la cocina es 90% del producto y ya lo demás. O sea, pues sí, si tienes unas fresas o un queso increíble, pues no tienes que hacer nada. Pero para que haya pasado eso, pues hay muchos años de tradición y de... Pues sí, son leyes. O sea, sí, es como un... Se llama calle de Charles, como de seguir paso a paso lo que tienes que hacer para que este queso se llame queso con té, por ejemplo, ¿no? Claro, que todo trae una trazabilidad, trae una historia y que al final asegura, ¿no? O sea, tú que estuviste tanto tiempo allá y que te tocó, digamos, vivir esta cocina a tu estilo y también viniendo de otro país, pero como lo mencionas, encontrando productos de tanta calidad y que también comer es un acto político, ¿no? Entonces, como dices, las denominaciones de origen, todo lo que se respeta para que esto se conserve, obviamente es ideal que el cocinero lo manipule de la mejor manera posible, ¿no? Oye, Joaquín, pues para finalizar, me gustaría saber si tienes conciencia y si te sabes al 100% el decálogo de la novel cuisine. La verdad no me lo sabía. O sea, sí sabía que existía. Me dio risa cuando aprendí que había algo así porque dije, pues, ¿cómo sabe que es una corriente artística o estamos cocinando? O que es, claro, ¿qué está pasando? Pues mira. Justo creo que refleja esa época en donde el cocinero se le dio como tanto valor y los cocineros se lo tomaron muy en serio y está increíble, ¿no? Gracias a eso somos lo que somos en esta profesión. Y pues empezaron a escribir decálogos y dogmas y... Oye, voy a refrescar tu memoria, Joaquín. Te lo voy a leer rapidito y me vas diciendo qué onda. Uno, no cocerás demasiado. Dos, utilizarás productos frescos y de calidad. Tres, aligerarás tu carta. Cuatro, te iniciarás en las nuevas técnicas. Cinco, quitarás adobos y fermentaciones. Seis, no utilizarás el roux y las harinas en las salsas. Siete, la mousse se vuelve fría, caliente o helada. Ocho, las cocinas regionales serán revisadas. Nueve, preservar el sabor de los productos. Diez, te abrirás a las cocinas exteriores. Dime ahora, Joaquín, ¿qué opinas? ¿Qué de estos términos, cuáles crees que siguen vigentes? ¿Cuáles están ya obsoletos? ¿Cuáles te siguen dando risa? Pues yo creo que muchos siguen vigentes. O sea, pues digo, hubo otros cambios en donde se regresa un poco a la cocina local, ¿no? Como los nórdicos y nos enseñan como que las técnicas antiguas también se tienen que utilizar. Que no se utilizan de la misma forma, ¿no? Pero sí se vuelven las fermentaciones, se vuelven las marinadas. Se regresan como muchas de estas técnicas que se dejaron de usar en la nouvelle cuisine un poco. Y yo creo que era un fenómeno también de patrones de consumo. Y de que, o sea, como aquí. Aquí de repente ya nadie tomaba tepache, ni pulque, ni tejuit, ¿no? Ni atole agrio, o sea, hasta apenas está regresando con algunos chefs que están retomando estas técnicas. Y está increíble, ¿no? Yo creo que todo es así como un ciclo que se vuelve a usar. Como la moda, ¿no, Joaquín? Que bien dicen, ¿no? Que aparte de la moda lo que te acomoda es que se va reciclando o que se va reinventando, ¿no? Lo mismo me parece que ha pasado con el decálogo. Así es. Oye, Joaquín, pues muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros tus conocimientos sobre la nouvelle cuisine. Ha sido un deleite tenerte aquí. No me despido de ti porque vamos a hacer al rato, Joaquín y yo, un decálogo 2021 de los cocineros modernos. Así que, Joaquín, ¿te quedas conmigo? Ok. No me despido de ti porque volvemos, pero ahora con risas y diversión. Pero antes, exploraremos un poco las recetas más emblemáticas de esta corriente gastronómica en nuestra siguiente cápsula. Nico, adelante. Claro, Biri. Pues si bien la nouvelle cuisine ya ha sido desplazada por nuevos movimientos gastronómicos como el Farm to Table de René Recepí y la cocina tecnoemocional de Ferran Adria, pues al final la nueva cocina no ha desaparecido del todo. De hecho, influyó mucho en lo que es considerado alta cocina actualmente. ¿Y en dónde podemos ver estas influencias, Nico? Pues un ejemplo claro es la simplicidad en la elaboración de recetas y la exaltación del aspecto visual, así como la incorporación de técnicas de emplatado. Una de las aportaciones más famosas de la nouvelle cuisine son los culis, que es, pues seguro conoces los culis. Es pulpa de frutas colada que se usa principalmente para emplatar o como base de diferentes postres y salsas. Oye, ¿y qué me dices específicamente de las recetas? ¿Qué influencias hubo ahí? Pues mucha influencia, por supuesto. En cuanto a recetas encontramos el uso de pasta hojaldre. Gracias a esta influencia actualmente se usa en preparaciones como milfeuille, que sea dulce o salado, en la que, por supuesto, la mantequilla de francia juega un papel muy, muy importante. También encontramos los mousses, los mouss, que fueron otra de sus grandes aportaciones. Aquí los cocineros explotaron el uso de la crema de francia en preparaciones dulces y saladas. Con ello, presentaron bases para el food pairing. ¿Y qué es el food pairing? Es la mezcla de ingredientes completamente opuestos para obtener resultados novedosos. También los chefs innovadores de la nouvelle cuisine reemplazaron la harina y usaron crema de francia para hacer más livianas la salsa, lo cual fue otra de sus más grandes aportaciones a la cocina contemporánea. Vaya que la nouvelle cuisine modificó la forma de comer. ¿Se imaginan la comida sin los maravillosos emplatados de los grandes cocineros? Todas las combinaciones de sabores que nos perderíamos. ¡No! Pero vamos ahora a divertirnos y romper las reglas. Recibo de nuevo a mi querido Joaquín Cardoso para hacer juntos el nuevo decálogo de los cocineros 2021. Joaquín, ¿estás listo? A ver. Venga, vamos a hacer el nuevo decálogo juntos. Vamos a hacer... Yo pondría... Un borrador. Un borrador, ¿eh? No, tampoco crean que es el final. Somos tan pretenciosos. Exactamente. Número uno. ¿No cocerás demasiado? Pues digo, yo creo que ahora hay que aplicar la cocción al resultado que quieres. Creo que hemos aprendido, por ejemplo, una barbacoa. Es una barbacoa increíble. Y, o sea, no solo son cocciones cortas, creo. Aplicada a lo que deseas. Dos. ¿Utilizarás productos frescos y de calidad? Pues ese debería ser uno, uno, uno para siempre, yo creo. Por siempre y para siempre. Tres. ¿Aligerarás tu carta? Pues sí, yo creo que ya nadie va a hacer una carta de 50 platos. ¿Verdad que ya da flojera? O sea, también llegas al lugar y así, y cambias, y cambias, y cambias. Y al final dices, ¿qué quiere? Un vaso de agua. Creo que sí, llegó para quedarse. Cuatro. ¿Te iniciarás en las nuevas técnicas? Siempre. Y para siempre. Cinco. ¿Quitarás adobos y fermentaciones? Pues no, ya regresaron, ¿no? Lo que hablábamos hace rato. Están de vuelta y se aguantan. Ya hay que saber cómo usarlas, igual. Seis. ¿No utilizarás el roux y las harinas en las salsas? Pues ya aprendimos que hay otras formas de espesar y de concentrar sabores. Bendita sea el paso del tiempo. Así es. Siete. La mousse se vuelve fría, caliente o helada. ¿Cómo fue este momento? Pues qué bueno que ya no hay tanta mousse. Para empezar. Con perdón de los que les guste. A todos nos gusta. A veces, pero no tanta. Ocho. ¿Las cocinas regionales serán revisadas? Siempre. Yo creo que nunca hay que perder el sentido de pertenencia. Claro, de echar ojo también. Nueve. Preservarás el sabor de los productos. Sí, yo creo que eso también llegó para quedarse. Que nunca se vaya. Y diez. Te abrirás a las cocinas exteriores. Claro, desde que podemos viajar, tener información en el teléfono de lo que está pasando en Australia, en Japón. O sea, creo que ya es inevitable ese proceso, es inevitable. Y tanto para el cocinero como para el comensal, ¿no? Porque a veces sí, ya hoy viajas a un lugar y el número uno de tu lista es dónde voy a comer antes de que voy a visitar, ¿no? Bueno, eso para nosotros. No sé si todo el mundo piensa así. Bueno, sí, 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 es cierto. Pero sí. Tienes toda la razón. Oye, Joaquín, pues tú a mí no me preguntaste qué pondrías yo en mi decálogo. ¿Qué pondrías tú? A ver, creo que te mueres por decirlo. Mira, Joaquín, yo pondría un par de cosas como, espero que estés listo, solo se escuchará rebetón en la cocina. Dos, todos los empleados deberán llevar una foto de Anthony Bourdain en la cartera. Tres, cocerás la carne tanto como el cliente quiera, incluso si ésta queda como chancla. Y otra que se me ocurrió, el menú cambiará de acuerdo al humor del chef. Qué terrible, ¿verdad? Qué bueno que no sea chef. Pues eso pasa ahí a veces, yo creo. Eso pasa todo el tiempo, querido. No nos trates de persuadir. Bueno, Joaquín, pues mil gracias por estar aquí y compartirnos tus experiencias sobre la novel cuisine, sobre todo lo que aprendiste y al final cómo lo vives y lo externas en tu persona, tanto como cocinero como fuera de la cocina. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a ti. Gracias por la invitación. Estuvo muy divertido. Vuelve pronto a De Europa con Amor. Merci. Hemos llegado al fin de una edición más de De Europa con Amor. Quesos, crema y mantequilla de Francia. Antes de despedirnos, me gustaría agradecer de nuevo a Joaquín Cardoso por su compañía y recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y escribirnos cualquier comentario o duda que tengan. Recuerden que pueden encontrarnos como arroba De Europa con Amor. Y por supuesto, no olviden visitar nuestro sitio web DeEuropaConAmor.com Esto fue De Europa con Amor. Quesos, crema y mantequilla de Francia. Acompáñanos en el siguiente capítulo en el que hablaremos sobre la panadería francesa y su relación con los productos lácteos. Yo soy Viridiana Valerdi. Y yo, Nicolás Surtier. No, Juan. A bientôt. De Europa con Amor, quesos, crema y mantequilla de Francia es una iniciativa del Centro Nacional Interprofesional de Economía de Lácteos de Francia. Todas las opiniones representan el punto de vista del autor únicamente y es de su entera responsabilidad. La Comisión Europea no es responsable del uso que pueda darse de la información aquí contenida.